En el ataúd pasaron la carga por la garita El gran papel de la viuda lo hace a una mujer bonita Los que llevaban la carga eran Eduardo y Alicia Mi esposo era americano, papeles traigo conmigo Por eso vengo a enterrarlo a los Estados Unidos De verla como lloraban se estremecieron los gringos Pero le abrieron la caja porque querían ver al muerto Ninguno se imaginaba que estaban viendo muñeco Llegaron a San Antonio con todo y su cargamento Colombia Colombia en Méndez pagó al jefe así lo apodaba Les ordenó que volvieran y al muñeco rellenaran Cuando cruzaron Laredo se les cayó la jugada Les echaron cuatro perros que olieron la mercancía A Eduardo lo detuvieron A Eduardo lo detuvieron La viuda escapó ese día Soy chofer de la carroza Y yo no la conocía Más se burló de la ley Sonriendo les contestaba Yo solo sé que la viuda Venía de Guadalajara Pregúntele a su muñeco Porque muy bien se llevaba